Programas sociales mitigarán efectos de recesión en Paraíso. Puerto Ceiba, Paraíso, Tabasco, a 24 de febrero del 2016. Ante el embate de la recesión provocada por la caída de los precios del petróleo y los recortes presupuestales que afectan en mayor medida a los municipios dependientes de la actividad energética, el Ayuntamiento de Paraíso pondrá en marcha en las próximas semanas diversos programas sociales en apoyo a las familias más vulnerables y particularmente en beneficio de estudiantes de todos los niveles. Así lo estableció el alcalde Bernardo Barrada Ruiz ante alumnos de la preparatoria Augusto Hernández Oliver de este municipio, en el marco del acto cívico conmemorativo al Día de la Bandera, en donde refrendó su juramento de velar siempre por el bien y la prosperidad de Paraíso, tal y como lo hiciera al rendir protesta desde el primer día de su administración. Este lienzo que hoy ondea libremente en todas las plazas cívicas de México y llena nuestras pupilas con su verde esperanza, su blanco unidad y su rojo pasión, es testigo del juramento que todo mexicano bien nacido realiza en torno a los principios de libertad y de justicia. Para construir una nación humana y generosa, son precisamente esos valores los que rigen cada acción, cada obra, cada esfuerzo del gobierno municipal que me honro en presidir, afirmó. Barrada Ruiz reconoció que como ayuntamiento estamos sujetos a críticas y las aceptamos de buena manera porque cuando son bien intencionadas nos ayudan a mejorar nuestros procesos, pero lo cierto es que no tenemos una varita mágica para transformarlo torcido en recto y mucho menos en apenas 55 días de gestión. Sin embargo, destacó que se está trabajando muy duro planeando, gestionando, tocando puertas y emprendiendo acciones para traducir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, como la implementación de programas de empleo temporal, los programas sociales y las obras que ya están programadas para este año. En el homenaje a Lávaro Patrio participaron autoridades educativas representadas por la directora de esa institución, Soraya Fabiola Barón Pérez, así como...